Como algunos sabréis de vídeos anteriores, solía tener problemas con el enfocador EAF de la marca ZWO en las segundas partes de las sesiones, ya que me daba errores y terminaba no enfocando correctamente. Después de conocer a Reinaldo Borges y descubrir la marca RB Focus, tenía que probar su material. Me llegó el que tenía que ser el sustituto del EAF, el nuevo Merlin 3.0 que analizaremos en un próximo vídeo. Pues en su montaje y mediante videollamada con Reinaldo, nos dimos cuenta que el enfocador Dual Speed de mi telescopio tenía problemas, y debía ser por eso que me daba fallos en las sesiones. Pero lejos de dar las culpas al enfocador, debo reconocer que muy probablemente la culpa de eso fue solo mía, pues los tornillos de sujeción de la pletina del EAF los ajusté en sitios donde afectaba la linealidad de la varilla del Dual Speed, y esa varilla y el mecanismo en sí habían quedado defectuosos. Desde que descubrí a RB Focus, ya había accesorios en su web para telescopios Newton que me llamaban la atención y veía buenos como para mejorar el equipo. Así que aprovechando el desperfecto del enfocador Dual Speed, mandé mi telescopio a Madrid y lo puse en sus manos, ya que yo, como ha quedado demostrado, no soy ningún manitas y confío en ellos. Pues hoy vengo a traeros el upgrade realizado y los elementos y mejoras incorporados a mi tubo Newton. Yo soy Mark y bienvenidos a AstroTivisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar, decidí sustituir el enfocador Dual Speed por completo, montando el que probablemente sea el mejor del mercado, el Bader Black Diamond Steel Track, con un peso de 1 kg y una capacidad de carga de 6 kg, con microengranajes sin holguras, sin dentados, sin flexiones y con un mecanismo de enfoque fino 1 a 10, de acero inoxidable. Para montarlo, es preferible una base de soporte adaptada para que quede bien ajustado al tubo. Base que, por suerte, RB Focus mismo fabrica. El siguiente paso fue montar el anillo de apertura en el espejo de la pantalla. Ese anillo evita los reflejos en forma de hélice que a veces se forman en las estrellas, aparte de las espigas de difracción en los newton. Para la zona del espejo primario, también se ha montado un sistema de ventilación para este. De ese modo, ayuda a llegar con más rapidez al punto de estabilidad térmica. En astrofotografía, no solo dependemos del sink exterior al tubo, sino que a menudo podemos tener corrientes calientes dentro del tubo que pueden tardar en desaparecer y nos afectarán a las tomas que realicemos. Y con este accesorio solucionamos este tema. En los newton de gama alta podéis ver que muchos ya traen un sistema de ventilación de serie de este estilo. Y para finalizar, una modificación no menos importante, la araña. La parte que sujeta el espejo secundario se ha cambiado por una de RB Focus de fibra de carbono y acero inoxidable, ofreciendo un peso reducido, alta rigidez y resistencia a cambios de temperatura, mejorando sustancialmente la sujeción y estabilidad del secundario, pudiendo mantener la colimación varias sesiones y tras varios traslados. Esta nueva araña viene también con cuatro tornillos de colimación Bob Knobs y un sistema de embrague modificado para mejorar y facilitar el proceso de colimación en pocos segundos. Con todas estas modificaciones y posterior montaje del enfocador automático Merlin 3.0, creo que puedo decir que este tubo, costando mucho menos que muchos refractores, es un tubo óptico excelente, top y, por qué no decirlo ahora, de alta gama para astrofotografía. Así que no habrá más excusas por fotos mediocres más que mi falta de dominio en procesado con Pixinsight o errores personales por mi parte. Pero lo de dominar el procesado con Pixinsight también está en marcha. Quiero agradecer públicamente el trabajo realizado por RB Focus, tanto a Reinaldo Borges, hijo como al padre. Sois muy grandes y la pasión que ponéis en lo que hacéis seguro tendrá sus frutos. Para todos los que queráis ver las características de sus productos o queréis contactar con ellos, tenéis el enlace de la web en la descripción. Y ahora, si me permitís, voy a montar el enfocador Merlin 3.0 y voy a grabarlo para poder traeroslo pronto. Hasta entonces, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!